En una cabaña de sueños rendidos, los pobres pastores fueron sorprendidos, los pobres pastores fueron sorprendidos. En una cabaña de sueños rendidos, los pobres pastores fueron sorprendidos, los pobres pastores fueron sorprendidos. ¿Qué ocurre pastores, de nuevo en Belén, que un ángel del cielo se ve aparecer? ¿Qué ocurre pastores, de nuevo en Belén, corramos, corramos, corramos a ver? Nos turbe pastorcillos, mi brillante resplandor, un ángel nos anuncia, nació el Salvador. Nos turbe pastorcillos, mi brillante resplandor, un ángel nos anuncia, nació el Salvador. ¿Qué ocurre pastores, de nuevo en Belén, que un ángel del cielo se ve aparecer? ¿Qué ocurre pastores, de nuevo en Belén, corramos, corramos, corramos a ver? En un pesebre en Belén, está el niño celestial, gloria a Dios en el cielo y paz al mortal, gloria a Dios en el cielo y paz al mortal. ¿Qué ocurre pastores, de nuevo en Belén, que un ángel del cielo se ve aparecer? ¿Qué ocurre pastores, de nuevo en Belén, corramos, corramos, corramos a ver?